El documental Por Siempre Chape, dirigido y producido por el uruguayo Luis Ara Hermida, llevará a las salas de cine de Brasil y Colombia la historia del club de la ciudad brasileña de Chapecó, así como la tragedia que en noviembre de 2016 terminó con la vida de 71 personas que volaban rumbo a Medellín. Básicamente recorre la historia del club desde el inicio, literalmente desde la fundación, hasta los días actuales. Por supuesto ve esa tragedia, es parte de la historia. Al realizador, confesó hincha del club que venía robándose su mirada desde antes de la tragedia. Le sorprendió que un equipo de la cuarta división llegara tan rápido a primera y a disputar la final de un torneo continental como la Copa Sudamericana. Es por esto que el accidente aéreo no es el eje central del largometraje, sino mostrar cómo ante una situación tan trágica el equipo pudo salir adelante. Y empecé como un poco a leer y a tratar de interiorizarme y básicamente a lo que llegué luego cuando empecé a filmar el documental es que el club sintió que era una forma ante algo irreparable de devolver al menos una sonrisa a la ciudad. El documental cuenta la historia del chapecoense fundado en 1973 a través de entrevistas, imágenes de la intimidad del club y sus jugadores, así como materiales de archivo. Creo que el documental quedó como súper bien ensamblado, es muy dinámico y está muy bien integrado todo el material para contar realmente una historia que a mi modo de ver merecía ser contada a nivel mundial y que todo el mundo pudiera conocer mucho más allá de la noticia que lo hizo conocido en el mundo. Rodar por siempre chape llevó aproximadamente un año y requirió que Ara y su equipo viajaren a Brasil, Colombia y España. El primer destino para adentrarse en la ciudad a la que pertenece el club, el segundo para visitar el lugar de la tragedia y el tercero para presenciar el partido amistoso en el que Barcelona homenajeó al conjunto brasileño. Gracias.